Anabel Pantoja, el único apoyo con el que cuenta Isabel Pantoja en su concierto de Jerez. Mientras Kiko Rivera e Isa Pantoja no van a acudir al concierto de Isabel Pantoja, Anabel sí que viajará a Jerez para estar a su lado en una noche importante. Por Elena Riaza. Arroba Elena Arfra. Colaboradora web. Anabel Pantoja Tele 5. Actualizada a 07 de agosto de 2021, las 13 y 35. La de hoy es una noche muy especial para Isabel Pantoja. Después de muchos meses sin subirse al escenario, volverá a hacerlo en Jerez de la Frontera. Y no estará sola. Pese a la polémica familiar y el distanciamiento que mantiene con sus dos hijos, hay alguien que se va a mantener fiel a ella, y que va a estar a su lado. Se trata de su sobrina Anabel Pantoja. La colaboradora lleva toda la semana haciendo referencia al regreso de su tía a los escenarios, y se ha mostrado muy emocionada con poder viajar a la localidad gaditana para disfrutar del concierto. Anabel lo pasa fatal con todo lo sucedido entre Isabel Pantoja, Kiko Rivera e Isa Pantoja e intenta mantenerse al lado de todos en la medida de lo posible. Por eso ya ha emprendido el viaje para estar junto a su tía. Artículo relacionado. Anabel Pantoja y Omar Sánchez reaccionan por separado a los rumores de infidelidad. Anabel Pantoja y Omar Sánchez reaccionan por separado a los rumores de infidelidad. Anabel Pantoja viajó el viernes desde Madrid hasta Sevilla, y en la capital andaluza ha hecho una parada muy especial para ella. La colaboradora llevaba siete meses sin ver a sus padres, y ayer por fin pudo disfrutar de ellos. Anabel ha compartido en sus redes sociales fotografías con los dos, a los que ha visitado nada más llegar a su ciudad favorita. Además ha hecho planes con algunos de sus amigos, y ha comido en sus lugares preferidos de Triana. Desde que se marchó a vivir a Canarias, y desde que la mayoría de compromisos profesionales los tiene en Madrid, son pocas las veces que puede viajar hasta Sevilla, y cuando lo hace exprime el tiempo al máximo. Thank you for watching. De esta forma va a asistir al concierto de Isabel Pantoja con las pilas recargadas. Una actuación que le va a venir bien para desconectar después del gran disgusto que se ha llevado esta semana. Anabel Pantoja se enteró hace unos días de que en Sálvame se emitirá el próximo miércoles un documental sobre su vida. Algo que ella desconocía por completo, y con lo que en un principio no estaba nada de acuerdo. Aunque ahora su percepción podría haber cambiado porque incluso ha compartido en su Instagram el trailer de este proyecto que han preparado desde el programa en el que colabora. Así que esta noche seguro que se olvida de todo para centrarse en el concierto de Isabel Pantoja y en que todo salga bien. Un evento para el que, tal y como comentaron ayer en Sálvame, todavía quedan muchas entradas disponibles. Habrá que esperar a que llegue el momento para ver la acogida del público a la cantante después de meses sin subirse al escenario.